Con amor, respeto, y como todo el respeto, y todo el respeto, y todo el respeto. Que ilumine tu verdad y clara el corazón, que la tierra sea llena con tu gran amor, de la muerte con poder se levantó, oh, oh, resucitó. Que ilumine tu verdad y clara el corazón, que la tierra sea llena con tu gran amor, de la muerte con poder se levantó, oh, oh, resucitó. Que ilumine tu verdad y clara el corazón, que la tierra sea llena con tu gran amor, de la muerte con poder se levantó, oh, resucitó. Que ilumine tu verdad y clara el corazón, que la tierra sea llena con tu gran amor, de la muerte con poder se levantó, oh, oh, resucitó. Que ilumine tu verdad y clara el corazón, que la tierra sea llena con tu gran amor, de la muerte con poder se levantó, oh, oh, resucitó. Que ilumine tu verdad y clara el corazón, que la tierra sea llena con tu gran amor, de la muerte con poder se levantó, oh, resucitó. Que ilumine tu verdad y clara el corazón, que la tierra sea llena con tu gran amor, de la muerte con poder se levantó, oh, resucitó. Que ilumine tu verdad y clara el corazón, que la tierra sea llena con tu gran amor, de la muerte con poder se levantó, oh, resucitó. Que ilumine tu verdad y clara el corazón, que la tierra sea llena con tu gran amor, de la muerte con poder se levantó, oh, resucitó. Que ilumine tu verdad y clara el corazón, que la tierra sea llena con tu gran amor, de la muerte con poder se levantó, oh, resucitó. Continuemos Engaños en los corazones de los que vive en maldad Buscan la verdad, mejor para la libertad Terminan la justicia, que tendrá los que desarmar Luchas para su presión, a tu compasión Engaños en los corazones de los que vive en maldad Buscan la verdad, mejor para la libertad Terminan la justicia, que tendrá los que desarmar Lucha para el testón, a tu compasión Desargan la justicia, hasta la media tarde Toda la vida, la gente vuelve a cuidar Terminan la justicia, que tendrá los que desarmar Buscan la justicia, que tendrá la justicia Esos huevos en atas, fueron respetados Por la herida, reina la justicia En su lado está en su mano, en su lado está en su silencio, la tierra está en su alma, en su lado está en su silencio. Engaño siendo el corazón de los que viven en maldad, busca la verdad y encontrarás la libertad. Camino en la justicia, que te hagan los tiempos, lucha y para el precio, hazlo con pasión. ¡Vamos! Quiero estar contigo, quiero soñar contigo, pero cantar yo siempre quiero. Yo quiero escucharte, quiero nunca cansarme, quiero saber de ti, nunca sentir que estás lejos de mí. Hoy me veo que yo mandé, me enamoran de toda mi fe, de ti. No tendrías que me faltar, por vivir aquí no estás junto a mí. Oh, 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 oh. No tendrías que me faltar, dentro de mí. Ah, oh, 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 oh. Ah, oh, 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 oh. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Hola Hola